es que es muy complicado hay que encontrar el partner ideal nosotros teníamos algunos partners que creíamos que podían ser los ideales y no lo eran bueno por ejemplo nosotros en un principio pensábamos que las agencias que hacen desarrollo e-commerce eran nuestro partner ideal al tiempo descubrimos que tampoco era así porque tampoco quiero pisar el callo nadie pero pero las agencias e-commerce su principal parte del negocio es desarrollar integraciones y facturar horas al cliente ahora qué pasa que como exacto que como nuestro producto esas es muy fácil de poner en marcha muy fácil integrar pues no es tan negocio para estas como un producto open source o on premise donde tú al cliente le tienes que hacer más implementaciones y le facturas más horas para hacer la implementación es decir una ventaja competitiva para nosotros de cara al cliente pues de cara a ciertos partners no lo están entonces eso nos costó un tiempo aprenderlo y descubrir que nuestro partner ideal era aquel que ofrece servicios que están alrededor del team es decir que no es la propia integración sino que es pues por ejemplo automatizar catálogos en papel su negocio es horas de consultoría para automatizar un catálogo así de gordo o enriquecimiento o estandarización de datos a nivel internacional por ejemplo claro o por ejemplo desarrollo de webs o desarrollo e-commerce pero donde el centro está en la captación de clientes en el desarrollo en la mejora de experiencia y demás no las propias implementaciones integración de sistemas pero más visto desde el punto de vista multicanal este tipo de partners donde a lo mejor la comisión de nosotros le podemos dar es un como mucho el 5% del total del proyecto incluso menos pero el 95% su paquete de servicios que van más allá del propio tiempo es muy interesante eso y hay más cosas también también de tener que los partners tengan fe en ti porque siendo un equipo pequeñito tienen que confiar en ti que crean en el producto e ir de la mano y ayudarles a tener los primeros clientes a tener los primeros casos de éxito y luego también un tema de volumen contactar con 100 para que 90 o 95 te digan que no es eso es bueno a mí me parece muy interesante a nosotros nos pasa lo mismo los integradores e-commerce que vendiendo un producto e-commerce te parecía lo lógico al final no les acaban partido porque por por mucha siendo productosas por mucha comisión que le des o tienes una ronda de la leche y vas como algunos que van regando dinero y dice bueno me da igual no rentabilizarlo porque estos clientes me van a traer otros clientes que son los que van a hacer dinero o si no es muy complicado entonces eso el darte cuenta que tienen que hacer dinero alrededor de lo que tú les das es súper valioso claro ese es el punto ese es el punto es decir hay que entender que el partner realmente donde donde de verdad tiene que sacar dinero es con el proyecto de implementación o con los servicios donde es experto en hacerlo porque la comisión por sí sola bueno está bien porque cuando tienen muchos clientes pues a fin de año es dinero a lo mejor te da para pagar dos nóminas o tres nóminas pero pero no les va a sacar de pobres entre comillas o no les va a cambiar el negocio mucho pero si ponérselo fácil para que tu producto integre muy bien con todos los servicios que hay alrededor y eso yo creo que es un es una aprendizaje interesante que a nosotros nos costó un tiempo averiguar 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 averiguar